Hola, ven y mira con Diego, aquí estamos en el Olympia Park, en la ciudad de Múnich, Alemania, en este complejo deportivo se celebraron las Olimpiadas de 1972. Ven y conócela con Diego. Bendiciones, esta es una introducción para que tú conozcas este lugar precioso donde se realizaron las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Aquí en 1972 venían, llevaban su ticket para entrar a los Juegos Olímpicos, aquí en este lugar de Múnich. En 1972 se realizaron los Juegos, los Juegos aquí en Múnich, y tuvieron una aceptación del público, estaba desbordado con toda la pasión y sobre todo pues estaban las entradas para entrar y sobre todo el día de hoy pues aquí conocemos este lugar. Y eso es parte de los Juegos Olímpicos que se realizaron aquí en Múnich. Aquí está el estadio al fondo, allá está el estadio, lo pueden ver, y lo conserva muy bien sus instalaciones y vamos a recorrer este lugar para que tú lo conozcas aquí con Ben y mira con Diego. Allá al fondo tenemos todo lo que es parte de la recreación, parte de este ambiente precioso que se vive y que nos muestra este lugar. Quedó para el recuerdo de aquí los turistas vienen, se pasean y sobre todo la pasan bien con su familia. Y el día de hoy pues venimos a conocer las instalaciones de los Juegos Olímpicos, aquí con Ben y mira. Hola que tal amigos, aquí venimos a conocer este centro histórico aquí de las Olimpiadas en 1972 y es parte de esta obra de arte que se manifiesta como un parque nacional y sobre todo para el turismo y el día de hoy vamos a conocer las instalaciones y sobre todo pasarla bien, que es sobre todo lo que importa en esta vida y vamos a conocerlo. Don Diego, bendiciones. De lo que es el ambiente particular aquí del turismo y sobre todo el día de hoy aquí estamos presentándote aquí con Ben y mira lo que es esto, lo que es el turismo, lo que es la cultura y sobre todo pasarla bien. El día de hoy aquí estamos conociendo este lugar y vamos a ir a un lugar donde se realizaban conciertos y sobre todo el día de hoy pues algo nuevo, algo diferente. Aquí con Ben y mira te presentamos y te llevamos a este lugar diferente aquí en millones. Aquí vamos conociendo las instalaciones y sobre todo allá estaban, se realizaban los clavados, los clavados, las cosas de natación, vamos a ver lo que era antes aquella estructura y sobre todo este espectacular paisaje que mostraba en aquellos tiempos en 1972 en las Olimpiadas. Aquí está el podio, como podemos ver, ahí se realizaban las nataciones y vamos a bajar donde se realizaban los convivios, los conciertos y sobre todo tenían una pausa, una pausa con el tiempo y sobre todo aquí se realizaban conciertos. Conciertos hasta el día de hoy se siguen realizando para la juventud y cosas culturales y el día de hoy pues estamos conociendo esta parte, este lugar, este lugar, este monumento. aquí con Ben y mira, aquí están los porios allá, toda la gente, las escaleras y aquí se realizaban competencias, toda clase de competencias de agua. y ahí están las bancas y sobre todo pues todo lo que era la cultura y sobre todo el día de hoy pues aquí estamos con Ben y mira, conociéndola. que bonito recordar y participar en este año de 2022 y aquellos tiempos que eran tan agradables en las Olimpiadas y el día de hoy pues aquí se conserva para el turismo aquí en Munich y es parte de los Juegos Olímpicos que se realizaban en 1972 y aquí con Ben y mira estamos conociendo esta cinta aquí con Ben y mira. vamos conociendo y vamos a subir a la planta de arriba y sobre todo tener ese encuentro diferente aquí con Ben y mira. aquí podemos ver, observar y sobre todo tener esa relación con el tiempo. el día de hoy tocó conocer este lugar, que tú lo aprecias y que tú veas lo que es este ambiente que se conserva aún para todo turista. aquí se realizaban todas las cuestiones deportivas, carreras de natación y sobre todo este porio, este estadio donde toda la gente coreaba apoyando a su país, a los de Alemania, a los mexicanos, los de Estados Unidos y sobre todo tenían esa esa pasión, esa pasión, esa pasión con que se vive el deporte y aquí vamos a conocer otras instalaciones, sobre todo la instalación del domo, o sea la arquitectura que había en aquel tiempo, aquí podemos ver. aquí la gente coreaba apoyando a su país y sobre todo pasándola bien, el ambiente de los Juegos Olímpicos, aquí se vivió. y el día de hoy aquí ven y mira, simplemente te trae para que conozcas y seas partícipe de este ambiente, este ambiente que se vivía el tiempo de hoy, lo estamos conociendo el día de hoy y aquí mostrándotelo. vamos a seguir conociendo las instalaciones. aquí se jugaba basquetbol, carreras y sobre todo qué preparación, verdad, para este país de celebrar las las olimpiadas y tener ese encuentro sobre todo que tú seas partícipe de de esto de esta cultura y el día de hoy pues aquí tenemos los fanáticos la gente que viene a apoyar en su presencia quisieron estar la juventud de hoy miren aquí se jugaban los deportes, miren las instalaciones tan bellas vamos a seguir conociendo aquí este lugar un día de hoy donde se hacía la natación y vamos a conocer las instalaciones que aún están aquí de pie el día de hoy aquí con Benny mira estamos conociendo esto lo que es el podio lo que se realizaban las olimpiadas y sobre todo este ambiente familiar el día de hoy aquí estamos aquí presentes contemplando este lugar y sobre todo siéndote partícipes de la emoción y sobre todo el día de hoy aquí se sentían los aplausos como la gente apoyaba a sus equipos y sobre todo aquí estaban participando el precioso el precioso el precioso pues el día de hoy tenemos este encuentro aquí en este parque donde se hicieron las olimpiadas de Munich en 1972 y ven y mira con Diego que las lleva presentes aquí en Munich y y y y y y